Música Muy buenas noches, diputadas y diputados de esta 62ª legislatura. La Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector de Hidrocarburos es un acuerdo político y lo veremos en los nombramientos, eso al tiempo. La historia, testigo fiel, nos pondrá en nuestro lugar y queremos decirles que de los de la izquierda y de la izquierda hay propuestas y nosotros sí estábamos en el proyecto nacionalista que iba a favor del pueblo. ¿Cómo mejorar Pemex? ¿Cómo no venderlo? Porque sabemos que matan con una sola pedrada dos pájaros. Por un lado borrón y cuenta nueva, se acaba y se entierra toda la corrupción y por otro lado pues pagan las facturas de que les ayudaron en campaña. Y le entregan al capital extranjero una gran oportunidad para saquear nuestros recursos. Sabemos que si de alguna manera bajábamos la carga fiscal, si de alguna manera se proyectaba a mediano plazo un proyecto de rescate para los energéticos, lo haríamos. ¿Cómo se haría? Eficientando sobre todo la producción, la extracción, la distribución, porque estaba llena de corrupción y de ineficiencia. La corrupción, eso es lo que acabó totalmente a Pemex. Si lográramos meter a la cárcel a todos aquellos que verdaderamente robaron a los mexicanos y por esa impunidad ahora estamos pagando con el pasivo. Pero sí había propuesta de la izquierda y tendremos que acabar con esa corrupción porque los organismos internacionales nos tachan de los países más corruptos. El modelo de privatización que ustedes están votando no va a generar crecimiento económico ni va a salvar al país. Eso nos queda muy claro y les vamos a decir por qué. Son capitales golondrinos que no van a generar cadenas de valor y en los empleos que ustedes se ufanan que van a generar, todos sabemos que esas empresas vienen con sus propios trabajadores. Que esos sí ganan dinero y a nosotros nos dejan a los mexicanos los trabajos de bajo perfil. Eso también no nos beneficia. La lucha continúa y ustedes, a oídos sordos y diciendo que tienen la razón, que han generado ya con estos órganos de regulación, la panacea y que va a servir para que realmente petróleos y las empresas traigan beneficios a México, pues claro que no. Estos órganos, más que de regulación, son órganos facilitadores. Para las empresas y para los negocios del gobierno. Y más que ser órganos coordinados, son órganos subordinados. Y les voy a decir algo que decía mi abuela cuando se habló de la parroquia del pueblo. Pero, ¿de qué pasó con el diezmo? Preguntaban y con las limosnas. Pues todo quedó entre cura y sacristán. Porque no se ha fortalecido la participación ciudadana. Si hay propuestas, hasta para ello, para los órganos. Cuando se fortalezca una verdadera participación ciudadana, no como testigos, sino que tengan capacidad jurídica, que verdaderamente también puedan participar los centros de investigación universitarios para ayudar en sus decisiones. Cuando haya esa participación ciudadana, vamos a lograr que eso se transparente y verdaderamente dé resultados. Pero sabemos que esto no lo van a atender y no lo van a aprobar. Si estamos verdaderamente preocupados, eso lo va a pagar el verde. Hablan y salvan a los animales aquí en el Distrito Federal de los Circos, pero aprueban el fracking. No me digan que el agua no permea, no me digan que el agua verdaderamente no contamina los mantos friáticos, y les voy a decir, y acuíferos, porque son vasos comunicantes. Cualquiera lo sabe en hidráulica y va a haber contaminación. El diputado... Al termino ya, señor presidente. El diputado Ricardo Astudillo tiene una pregunta para usted, ¿la acepta? Pues que la diga, de favor. Gracias, presidente. Y gracias al diputado por aceptar la pregunta, que la hago con mucho respeto, por supuesto, como siempre, me he dirigido a todos ustedes, nuestros compañeros. Usted acaba de mencionar un tema, me parece muy importante, que tiene que ver con la participación ciudadana y la incorporación del tema ambiental dentro de las políticas públicas. Mi pregunta en concreto sería para usted, en lo que acaba de mencionar, que fueron muchas cosas que podríamos hacer, muchas más preguntas, pero quiero ser muy concreto a lo que mencionó en el tema de participación ciudadana. ¿Qué opinión a usted le merece el tema de la conservación y la evaluación estratégica que se está llevando a cabo dentro de este dictamen? Habló de participación, habló de incorporar políticas públicas ambientales, bueno, dentro del propio dictamen existe esta propuesta. Yo veo que sin la verdadera participación ciudadana, en una ley fortalecida de participación ciudadana, donde cualquier ciudadano se pueda instaurar en un fiscalizador, en un observador, en un investigador, esto está incompleto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y que tenga también fortaleza y presupuesto, y también concatenación con las universidades. Solamente así nosotros hemos luchado, porque la participación ciudadana siempre esté en todos los procesos que le afecten o le beneficien. Entonces, yo digo que ahí es donde está, y no sé si ustedes lo acepten, que la participación ciudadana por medio también de organizaciones sociales, que hay algunas muy buenas y que tienen investigaciones, y que puedan tomar en cuenta verdaderamente esas investigaciones y las incluyan para, por ejemplo, en el asunto del fracking, que no nos digan que no va a afectar y qué métodos pudiéramos utilizar para la extracción del gas, y que si debemos parar ese método, no por facilitar y por favorecer a los capitales extranjeros, o por los negocios que traemos en cuenta, nos pudiéramos desatender y aprobar esa situación. Eso sí es grave. Por último, señor presidente, yo quisiera comentar, no está el diputado Camarillo, de su gran intelectualidad, pues lo lleva a ser maestro de la simulación del engaño y de la hipocresía. Nosotros a lo mejor no tenemos la gran intelectualidad, pero sí tenemos la experiencia y sabemos y quisiera decirle a ver qué privatización ha sido buena para el país. Tenemos sentido común. Nada más es lo que queremos decirles. Gracias. 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 Gracias.